Hola, mi nombre es Martín Claros, tengo 46 años, practico automovilismo, rally. Mi nombre es Juan Francisco Claros, tengo 15 años y también practico rally. Es un placer compartir un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. Hoy, en Almateur se presenta un binomio que disfruta el rally en distintos niveles. Martín y Juan Francisco Claros son padre e hijo que viven en Santa Lucía y son protagonistas en el campeonato riojano. El logro más reciente que tenemos, hace un mes atrás, ganamos la competencia del rally riojano en la categoría RC5. En lo deportivo, los mejores recuerdos que tengo son correr con mi hijo de navegante. Todo lo que el automovilismo en sí tiene buenos recuerdos. Sin dudas que el deporte motor es un gran componente para afianzar el vínculo familiar al ser una actividad que atrapó a los dos. La verdad que el automovilismo en mi vida es prácticamente lo más importante. Desde niño que sigo el automovilismo por televisión y hasta que algún día pude empezar a practicarlo. Y hasta el día de hoy creo que no lo voy a dejar nunca. Si bien Juan Francisco también incursionó en otros deportes como el BMX o el mountain bike, los fierros siempre estuvieron presentes en la familia. Así, las anécdotas también forman parte del historial. Una anécdota, cuando estuvimos corriendo en la travesía de Nangaco, corríamos en un Dodge 1500 y le habíamos puesto bocina. Por tocar la bocina saqué el contacto del auto y se paró. Y no entendía qué pasaba. Hasta que me di cuenta, pusimos contacto y arrancó de nuevo. De ahí más la bocina a la Lulao. Tocamos más. Finalmente, padre e hijo contaron cuáles son sus objetivos para esta temporada. Bueno, el próximo objetivo sería seguir participando en el campeonato riojano y con buenos resultados como lo venimos teniendo. Y poder salir campeones ya que venimos primero, tener buenos resultados en la fecha que viene. Muchísimas gracias Martín y Juan Francisco Claros por compartir su experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateur.